Bueno, 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 ¿cómo le va tan temprano? Ahora jugamos contra nada más y nada menos contra Gijantes. Vamos a analizar, vamos a poner el micrófono y está por arrancar el partido. Vamos a ver en 8 segundos que cae el balón de la jaula. ¡Ojo! Cae de la jaula, ¿eh? ¡Ojo! Lo único que falta que... ¡Hostia! Bueno, vamos, viejo. Vamos, vamos, Campu. Ahí está, ahí está. ¡Buena! Bien, a gusto. Bien, bien, bien. ¡Eh, eh! Amarilla, ¿eh? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, vamos, vamos, viejo. Vamos, que tiro todo el huevo, ¿eh? ¡Finalmente es Joan Inés! ¡Cuál es el héroe! ¡El balón que queda muerto! ¡Va a buscar el remate! Sigue intentando el disparo. Se fue fuera. ¿Pero qué es eso? ¡Madre mía, cómo han empezado! ¡Guau! Vamos a abrir la arma secreta de Gijantes, que es la carta compraba. Es la carta compraba, es un menos dos. Está mal. Seis para seis. Seis para seis. Vamos a ver a quién echan. ¡Cuál es Juan Noel! El balón que le queda cócera, pero el remate. ¡Coro! ¡Fuera! Fíjate, por cierto, en las de entrega que nos ha quedado antes. ¡David López! ¡A viva David López! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡No, no! ¡Bien, Campu! ¡Bien! Bueno, ahí entró el Pichichi. Primera pelota que roba. ¡Vamos, Pichichi! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, Pichichi! ¡Dale! ¡Pichichi! ¡Dale! ¡Pichichi! 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 ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Augusto a la izquierda para Joan Inés! Este es Noel López, 55 millones. ¡Ahí está! ¡El balón al centro! ¡Ah! ¡Ay, mirá! Bueno, estuvimos cerca, estuvimos cerca. Bien, 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 bien. Este es Delca, que lo va a intentar él. Jugando atrás con Joan Inés. No es una buena posición para controlar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El balón es de Noel! ¡Gol! ¡El gol de Coro! ¡Avisó en la jugada anterior Noel López, 55 millones! Bueno, 1-0, gol de Coro, ¿eh? Así que estamos bien, estamos bien. Ahora metimos un poquito más defensivo. Bien, Augusto. Bien, bien. Bien, Coro. Bien, Coro. Bien, Coro. ¡Oh, Iñaki! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ey, cómo se calienta Víctor, eh! Lo acabó a pedo a gusto, viejo. ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Oh! Bien, vamos, viejo. Bien, bien. Defienda. Eso. ¡Bien! Bien, dale. Quedan 8 segundos. ¡Hay que patear! ¡Uy, ya termina! ¡Patea, patea! ¡Ah! Y tratando de robar el balón. ¡Esto se va a acabar! Bien, bien. Vamos a ver qué sale. El dado de la liga. Vamos, gente. A ver si sé. Cinco contra cinco. ¡Ey, ey, ey! Mirá esto. Pero está tanto adelantado, viejo. ¡Ojo, Coro, eh! ¡Ojo, Coro, eh! Bien, Coro, bien, bien. Sigue persiguiendo el balón en Jordi Ross, pero finalmente se lo va a llevar. ¡Ojo a la contra! Uno para tres. El balón de Coro va a la banda derecha. Este es Augusto. ¡Augusto sí que tiene tiempo! ¡Qué bien llega! Bueno, buena, buena, buena parada, eh. Buena parada, eh. Augusto no tiene muy buena idea de qué hacer con el balón. Y va a quitar el final de la primera mitad. Gol. 0-1 para Kunisports. Bueno, gente. ¿Cómo ven el partido? Estamos bien, eh. Estamos bien. A ver. ¿Qué piensan? De último hombre va bien Augusto, sí. Yo creo que jugando ahí atrás, Augusto, muy bien. Vamos ganando 1-0. Tuvimos ahí la de Augusto. Podría haber sido 2-0. Trabaja vara, trabaja Coro. ¿Sí? Es importante que cuando nos colocamos en defensa... Bueno, ahí estaba el Cholo dando indicaciones. El balón de izquierda está encima de Iñaki para que no pueda pegar. Porque hay tanta gente que es muy fútima a nosotros. Vale, vale. Esto es una noticia muy buena. Estamos haciendo el documental de Kunisports. Indicaciones y el balón va a saltar. 5, 4, 3, 2, 1. Y mira, va a cuerpear, creo que es Víctor Baranera. No, es Carlitos. Pero finalmente es que, claro, es que gánale un balón a Román Golovar. Siguiendo con el balón, Raúl Martínez por la derecha. Guanta, guanta. Raúl Martínez intentando el pase para Uri Pons. Ha empezado con fuerza gigante. Finalmente comete falta Uri Pons. Vamos, Arriba, 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 no pasa nada. Augusto buscando un balón al segundo palo. Llega bien Víctor Molina que tiene que sacar el balón dos tiempos. Y ojo, porque allá va la carrera de Uri Pons. Uri Pons que consigue que no salga el balón. Sigue Uri Pons por la banda izquierda. Dejalo atrás. Es buenísimo para Raúl. ¡Raúl! Se paseó el balón por la línea. Sí, córnero. Y finalmente... El córnero va a buscar al centro. Víctor Cocena saca los puños, pero el balón le queda a Raúl. Uy, cuidado que casi tiene un susto ahí Raúl. Le sale al paso Román. El balón lo va a buscar al segundo palo. No quiere llegar Víctor y ojo, porque puede ser penalti. Piden bar. Van a pedir bar por el penalti de Noel López. Vamos a ver si lo es. Y lo está protestando muchísimo. Y era Romero que estaba justo al lado. Es la cabina que estaba cerquita. El Kun de momento que no hice nada. Jordi, tira para ahí. Jordi, tira para ahí. Eso que han dicho en el árbitro, que igual hay fuera de juego. En el final es el fuera de juego, ¿no? Fuera de juego previo. Tan fuera de juego previo, por lo tanto, va a ser balón para Cromisports. Y es mala leche. Y es mala leche pedir un bar que pueda que sea penalti, pero que te piten esto. Tiene mala leche. Bueno, Zaffaroli. Hay losas que pesan. Ante Augusto, que tiene que dejar el balón y al final le queda bien a Noel López. Cuidado, Noel, que sigue con la diagonal. Busca el disparo con la izquierda. Vamos a ver dónde va el rechace. Román, quien consigue despejar. Un cuadro arriba, que a veces es Carlitos. A veces es un cuadro que cambia a mí. Porque se la lleva Raúl Martínez. El remate cruzado le pedía… Ojo, ojo. Entró Pichichi. Vamos, Pichichi. Dale, Pichichi. Dale, Pichichi. Vamos, Juan. Apretá, apretá, apretá. Bien, bien, Juan. Bien, bien, bien. El balón va a la banda derecha. Este es Uri Pons, que puede probar el uno para uno. Se va hacia el centro… ¡Lápide Gijantes! ¡Qué pie de Víctor Cócera para salvar el empate! Bien, Víctor, bien, 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 bien. Aquí vamos a ver la acción repetida. Como Uri Pons se acomoda la pierna zurda. El remate y el pie que saca Víctor Cócera. Un pie a contrapie, precisamente. Muy difícil de sacar. Tendrían que empezar a utilizarla. Y ahora la pide de Kunisports. Ahí está, ahí está. En Kunisports, que van ganando, eh. Se la juegan. Ojo, porque el balón va a quedar a la banda izquierda. La lápide de Gijantes, vamos a ver si es un robacartos. ¡Caray! ¿Qué tienen? A ver las cartas primero en Kunisports. Puede haber Comodino robacartas en el equipo de Gijantes. Vamos allá. La sanción, pero claro, no va a contar. La sanción va a durar 30 segundos. Es lo que digo. La mascota. ¡Penalti! ¡Penalti de Gijantes! ¡Penalti para Gijantes! Va David López. David López, la veteranía. Asume toda la presión, David. Este es David López ante Víctor Kocera con la izquierda. ¡Gol! Se pide el árbitro ahora la bola de color fosforito porque entramos en la faceta del gol doble. Lo volvemos a recordar la carta. No va a ser tampoco tan importante. ¿Cuándo? Ahora este sí. Este balón va a ser muy importante. Vamos a ver si llega Uripón. Sí que finalmente consigue llegar por delante de Benja Sierra. Vamos, vamos, Augusto. Y ojo porque la contra es buenísima. Augusto, que va a dejar el balón a la derecha. Este es Delcago! ¡Gol! ¡Gol de Coro! ¡Está acostumbrado a marcar Ferran Curuminas! Vamos, viejo. Vamos, viejo. Vamos, viejo. Gijantes. Román Golovar la quiere colgar. Finalmente juega para Raúl Martínez. La devolución no es buena, Raúl. Ojo, ojo, ojo. Diré que el gol sirve. El balón a la contra. Qué bien sale la contra Kunisports. Finalmente Sergi Sauras consigue llevarse. Después de todo lo que ha remado Gijantes se van a… A ver cuánto hay de descuento. ¡Piado! Vamos, a ver, que el balón lo pierde Sergi Sauras. ¡El balón, Joan Inés! ¡Vendido! Perdió el balón Sergi Sauras, que se lamenta como nunca. Y abrazo colectivo en Kunisports, porque ponen el 1 a 5. Sí, sí, porque dos goles dobles, eh. Es una pasada. Y además están perdiendo el partido a la contra. Y ojo, y ojo, porque Kunisports quiere hacer daño. Kunisports quiere hacer daño. Tiene que salir José Segovia hasta pasado la línea del fuera de juego. Nos queda 40 segundos, viejo. 40 segundos. Eh, 40 segundos. Vamos, ojo, ojo, se puede venir. ¡Ojo! Esto lo van a matar. ¡Ostos! La tuvo Iñaki Villalba. Ojo, Noel. Ojo, Noel. Se acaba. Se acabó el partido. Parecía que nos íbamos a penaltis y finalmente hemos acabado 1 a 5. Bueno, Gerard, es una lástima realmente porque al final ves un resultado de 1 a 5, pero en el fondo lo habéis llevado hasta el final. Sí. Nada, espero que tienes planes de futuro para el equipo, tienes alguna intención. No es el momento. No es el momento, perfecto. Pues enhorabuena por el partido. La verdad que os han apretado las tuercas, pero finalmente que bien rematáis al contraataque. No, la verdad que bien, partido difícil y la verdad que defensivamente muy bien, ahí con Augusto de Líbero y eso nos da mucha vida para Kunisport. Pero bueno, nada, esto es fútbol y en el gol doble lo supimos aprovechar y aún así tuvimos otra más que podría haber sido 7 a 1, ¿no? A lo Messi. A lo Messi. Y nosotros que nos vamos ya con el MVP. A lo Messi. 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 Gracias por ver el video.